Hola que tal amigos, una vez más tenemos algunas cosas nuevas que enseñarles que se pueden hacer en este juego y es que hoy vamos a aprender a conseguir fragmentos de caballeros, de algunos, de algunos de ellos no todos están disponibles para esta forma de conseguirlos, bueno, de conseguir los fragmentos que es misiones de caballeros, estos son los caballeros disponibles para que ustedes puedan buscar fragmentos la mayoría de ellos son supports, supports muy buenos como Shon de Andromeda, el propio Seiya, bueno, a mucha gente le gusta yo no lo uso, lo guardo porque algunas misiones de historia dan bonos si utilizas a los caballeros de bronce y pues estoy atorado en algunas, así que pues en algún momento tendré que usar a Seiya tengo ya el máximo de afinidad, ah, les comento, cuando usan a un caballero en su equipo, sube su afinidad y les van dando recompensas mientras sube esta afinidad en forma de fragmentos del caballero, de experiencia, de gemas para invocar y cuando llega al máximo pues ya no sube más y eso es todo también les revelan algunas partes de su historia, si ustedes no son fans de Saint Seiya y no se saben la historia pues bueno, mal por ustedes pero esa es la forma de conseguirla tenemos algunas que todavía no tengo a 10 como June de Camaleón que si me serviría tener unas dos copias de ella para subir sus habilidades ahora si al completo máximo ya me faltan algunas tanto de Shaina como de Marine, que a Marine la uso bastante pero para dar el ejemplo completo decidí que hoy les voy a mostrar a Sean como a Sean lo tengo muy bajito porque nunca lo uso puedo hablar con él pocas veces pero vamos a aplicar Avanza para interactuar aquí están las recomezas que me puede dar me puede dar flores, me puede dar cajas de flores o me puede dar fragmentos suyos entonces vamos a gastar 6 de vigor y me hace una pregunta mi hermano ha dejado atrás la sombra del odio y yo le puedo responder Iki es amable y resuelto o pero casi se cayó respóndele lo que tú crees que él quiere oír así que Iki es amable y resuelto por naturaleza si alcanzaron a ver se vio que me dieron 3 fragmentos de Sean si hubiera respondido a la otra me hubieran dado solo 2 hablamos con él de nuevo y me hacen, en este caso me piden que adivine quién es en este caso es ella, es muy obvio y otra vez me dan 3 tenemos una última oportunidad y vamos al concurso ¿quiénes es de caballero? su nombre es Yune de cabaleón y ahí está me dieron los 3 listo una vez terminado esto muy fácilmente vamos a desarrollo y yo ya sabía porque ya nos faltaba un fragmento de Sean voy aquí a administrar voy a fragmento aquí dice invocar tengo 98 fragmentos de 90 yo pongo invocar y me dan una copia de Sean de Andromeda ahora regreso si mal no recuerdo a mí ya solamente me faltaba un Sean de Andromeda para poder subirle ciertas habilidades pero puede que me esté equivocando 1, 2, 3 efectivamente voy al Sean que estoy usando que es este de nivel 34 vamos a mejorar vamos a habilidad y vamos a escoger una habilidad que tenga a nivel 3 en este caso la cadena redonda y me piden 3 copias de Sean aquí es donde son muy importantes muy importantes antes de hacer esta tarugada los famosos tomos que son como estos pero verdes que se llaman tomos de habilidad ahorita no tengo ninguno porque no son fáciles de conseguir esos tomos de habilidad te reemplazan cualquier caballero son como Odines entonces si por ejemplo estás dando a subir a tus caballeros dorados les subo las habilidades les enseño mejorar habilidad a Shaka yo lo tengo ya con varias de sus habilidades arriba por ejemplo el tesoro del cielo lo tengo a nivel 3 y la luz purificadora a nivel 2 lo he hecho con tomos de habilidad porque no me han salido más Shakas si yo le doy habilidad me pide Shaka si no hay o tomos de habilidad cualquiera de los dos esa es la razón por la que son tan buenos vamos a ver por qué sirve subir las habilidades vamos a la cadena no nivel 1 este no es el Shon correcto este es uno de los Shons que vamos a sacrificar aquí está el bueno mejorar habilidad la cadena redonda aumenta la defensa y la defensa cósmica de un 30% entonces estaba yo muy equivocado la que yo quiero subir es la cadena angular onda de trueno le hace 160% de daño físico a un enemigo con una probabilidad del 80% más probabilidad de restringir el enemigo durante dos rondas de acción eso es muy puerco desaparece cuando Shon de Andromeda usa energía para lanzar habilidades es decir si esa es otra habilidad que no sea esta o la repite si falla ya no vas a agarrar a tu oponente ya lo vas a soltar ahora fíjense a nivel 1 hacía 140 de daño luego hizo 150 160 y yo lo que voy a hacer es subirla de nivel 1 2 3 Shons subimos pagamos con experiencia y con dinero para subirla a nivel 4 y ahora hace 170 de daño y así vas a ir sucesivamente con ciertos caballeros bueno con todos ellos quiero que quede muy claro que la mayoría de los caballeros son muy usables aunque no les subas sus habilidades este lo mejor es si hacerlo tratar de hacerlo sobre todo con los más consentidos este obviamente Mishaka Mikamus Ashura estos 3 que son ya lo saben ustedes mis consentidotes siempre les estoy consiguiendo tomos de habilidad algunos me han salido de nuevo como por ejemplo Máscara Mortal este todos los veces que le he subido su sus habilidades ha sido porque me ha salido una copia una vez le subí las ondas infernales y otra vez apariciones y figuras entonces se hacen un poquito mejor más poderoso y así es como terminamos ahora sí que la lección del día de hoy sobre cómo se suban las habilidades y cómo se consiguen fragmentos de ciertos caballeros vamos a volverlos a mostrar antes de irnos son el Ikki de fuego hay varias versiones de Ikki el Ikki de fuego es una versión que quema y que pega en área así que es muy bueno este Misty de lagarto que si te gusta hacer chinga que edito es decir las estrategias lentas este y convencer a tu oponente de que no te ataque este sujeto te va a gustar porque pues es de los que ponen barreras que hacen cuando te peguen a ti también le baje energía al oponente no es malo pero a mí la verdad no me gusta yo nunca me quedo con él cuando me sale este está este sujeto que es el caballero del cuervo se me olvida su nombre y la verdad es que no tengo ni idea de qué hace jamás me he quedado con él creo que solo me salió una vez luego está Asterion de perros de caza su poder si mal no recuerdo es tratar de quitarle energía al oponente es decir tú tienes que cumplir ciertos requisitos tienes que tener un caballero más rápido lograr que pegue primero y quitarle energía y ¿cómo explicarlo? tiene que golpear a un oponente que todavía no haya atacado para que cuando ataque se le chupe la energía pero tiene que tener energía para poder usar durante ese turno es decir tú al que quieres que ataque es al siguiente de bueno ¿cómo explicarlo? yo sé que es complicado pero la estrategia es que tú tienes que dirigirle tu ataque a un caballero más rápido para que el más lento no tenga energía suficiente para atacarte esa es la estrategia con con Asterion es complicado pero no es malo Yuzuriha quien yo uso mucho o usaba mucho en otra estrategia que pues ya ven que no funcionó bien este ella cada vez que un caballero tuyo usa energía para atacar golpea hace un ataque adicional que baja un poquito y con cierto cosmos eso es muy puerco luna de sextante de esta vas a querer tener todas las copias porque todas las estrategias la usan casi casi es la que da doble turno Shiro del dragón es un atacante bueno de área es un poquito difícil de conseguir aunque es rareza A casi no sale Kiki ya lo vieron en acción este mi Kiki ya está completo es decir ya no necesito sus fragmentos por eso ven que casi no lo he subido y apenas lo empecé a utilizar digamos yo primero lo subí al máximo sus habilidades y luego lo empecé a usar por eso nuestra amistad está tan baja yo no de camaleón ni qué decir ya la vieron en acción lo mismo Marine Isaac de Kraken el mejor amigo de yoga para decirlo de alguna manera puede complementar la estrategia de los hielitos pero sinceramente casi nadie lo usa casi siempre lo meten porque es cool Shaina ahorita casi nadie la usa pero es muy buena su ataque hace que tu equipo aumente su velocidad y ese control sobre la velocidad es muy 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 bueno con ciertos cosmos y combinada sobre todo con Yuzuriha puedes lograr una estrategia muy cabrona donde parece que no se te acaba la energía donde tú siempre atacas primero este y lloro complementándola con tus caballeros silencias destruidas es un desmadre a mí la verdad me gusta mucho usarla el problema está en que los caballeros con los que se combina mejor no han salido todavía este ya se han dicho que los servidores chinos por ejemplo Shaina es completamente meta espero que me lo cumplan porque la que yo tengo ya está prácticamente al máximo y pues Seiya y Sean Sean ya les hablé un poquito de lo que puede hacer Seiya es un atacante también más o menos bueno este mientras en mejor estado físico esté más más baja y también debilita a los oponentes es un buen complemento por ejemplo para Shura o sea antes de que Shura ataque Seiya ya debilitó a los oponentes y hace un daño adicional bueno ahora sí aquí terminamos y nos vemos en otro video